Música Así no podemos ser Yo me voy Si no Tenemos la satisfacción y la ilusión De tener un predio propio Así no podemos ser Y entonces me dijeron Y bueno Jorge Vamos a intentar Cuando se presente la oportunidad de comprar Esto no tenemos nada en vista Entonces yo fui cuando me encontré Que fui a Canal 3 a hacer fútbol Y enfrente de Canal 3 Estaba el predio Estaba el predio O sea que estaba ahí donde Era un basurón en ese momento Todas las basuras de Rosario La tiraban ahí Entonces le dije vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Donde se va a tirar o bote O sin basurón Le digo yo vamos a planar Planar esto Porque no hay más Este no hay más Este basurón Lo venden Y como lo van a vender Lo vamos a comprar nosotros Con la plata O sea con una parte de la plata Que sacamos de rango Que era lo que me habían prometido Entonces yo agarré Le emparecí toda la basura Y entonces Esa basura Sirvió Para cubrir la tierra Que yo fui a buscar A los distintos edificios Y entonces esa tierra La sacaban Entonces yo iba y tenía Cierta Conocimiento Obviamente De Dios Entonces decía Que necesitaba esa tierra Y me la daban Yo fui y tapé todo De 40 centímetros de tierra A todo el basurón Y de ahí se vino todo Muy bien ¿Viste? Porque además Pues ya Era una situación De que Le daba un poco De vida Al paso ¿Viste? Pero es una situación Digamos que Impensada Cuando De alguna manera Entrenábamos Entre los árboles Del parque Independencia O sea Son situaciones Digamos Que se van dando A través de la gente Que tiene Digamos Los efectos Hacia Nuri Son la parte Dirigencial Para mover Situaciones Que Inimaginables En este caso Yo me parece Es una situación Impensada Para mí Una cosa sorpresiva ¿No? Porque Yo me acuerdo Que era El basurón Ese Que yo lo tenía en mente Y que se lo trasladé También Al compromiso Con la Comisión Directiva Del club Pero me sorprendió Enormemente Lo que vi Últimamente Es un predio Formidable Inimaginable Y que de alguna manera Me hace sentir Con un afecto Y orgullo Al fin de cuentas Entre comillas Que lleve a mi nombre El hotel Que tiene De hecho En el predio La situación De lo que ha hecho La comisión directiva Hacia La respuesta Que de alguna manera Quiere el gran club Ha sido Tremendamente Desfavorable Y entonces Hay que considerarlo Como una Expresión Y una actitud Formidable De parte De la parte Dirigencial Agradezco yo Muchísimo A la comisión directiva De Ñus Que de alguna manera Me llama Como me llamó El alemán Chevi Allá En el año Que yo fui a Ñus En mi principio Que yo fui a Ñus Que yo fui a Ñus Que yo fui a Ñus Que yo fui a Ñus